Quizá tú sientas que es esencial ir al gimnasio todas las mañanas o comprar ropa una vez al mes. Pero si dejaras de hacerlo, ¿la sociedad colapsaría? Así de importantes son las industrias esenciales. Parar o no parar. Es uno de los debates más importantes para las industrias de todo el mundo. Que por un lado buscan cuidar la salud de todos, evitar contagios y aplanar la curva de la pandemia. Pero por el otro, ¿realmente pueden detener operaciones? Se requiere de muchos negocios y empleos para cubrir nuestras necesidades básicas de salud. Higiene, alimentación, desplazamiento y acceso a nuestro dinero. Podemos adaptar nuestra sala para una sesión matutina de yoga o cortarnos el cabello en casa. Pero definitivamente hay otras cosas que no podemos solucionar solos. Como abastecernos de comida, atender una emergencia médica o deshacernos de la basura. Pero ¿cómo sabemos si una industria es o no esencial? Por simple definición, esencial es algo de lo que no se puede prescindir. Pero ya que las empresas dependen unas de otras, al igual que las personas, la lista se comienza a extender. Si tienes dudas sobre la importancia de un negocio, analiza los servicios que ofrece, los productos que fabrica, las industrias que abastece y los medios que necesita para financiar su operación o pagar a los involucrados. Así podrás descubrir cómo afecta a otros y después cómo llega hasta ti. Por ejemplo, para un alimento enlatado ya no hablamos solo de la fábrica que lo produce, sino de todos sus trabajadores en el campo. Transportistas, procesadores de alimentos, los productores de aluminio que le dan servicio a sus fabricantes de envases, productores de papel para sus etiquetas, distribuidores, comerciantes. Hablamos de la banca, de los servicios y plataformas que esta empresa necesita para financiar sus operaciones, pedir préstamos, hacer inversiones, pagar sueldos y a proveedores. Pero también de guarderías para los hijos de sus colaboradores, medios de transporte y combustibles. Esto para que puedas tener una lata de verduras en tu alacena cuando la necesites. Y el mismo proceso se repite con todo tipo de alimentos, medicinas, agua, entre muchos otros. Eso sí, cada negocio opera en condiciones especiales, con la gente mínima y siguiendo los protocolos de seguridad que nos comparte la Organización Mundial de la Salud. Y si perteneces a una de las llamadas industrias esenciales, gracias por seguir trabajando. Contigo, garantizamos que nuestra sociedad funcione y tengamos todo lo vital siempre al alcance de nuestra mano. Y recuerda, cuidémonos entre todos.